¡Oh, Cholito, Cholito! ¿Hasta cuándo? ¿Y qué me trajo de allá? Muchas cosas. ¿Cómo que? ¿Qué te me trajiste de allá? ¿En serio? ¿Pero y para cuándo tú me vas a dar eso? Bueno, si te pides, se lo doy ya. ¿Sabes que aquí hay cámara? Y yo respeto aquí el área de trabajo. Entonces, ahorita no graban para YouTube. Después me busco yo más que retituyo. Entonces yo, vamos a dejarlo ahí. Además, uno no sabe. Tú sabes que uno dice Cholito tres veces y ya le aparece. Yo le relajo. ¿Tú crees que está relajando? Mira. Cholito. 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 Cholito, ¿dónde tú estabas, muchacho? Te estoy esperando hace rato, hermano. Sí, sí. No, pero tú sabes que es el protocolo de nosotros los artistas. ¿Cómo estás, Cholito? ¿Qué tal? Sí, ya, pero... Mente a la molandita. ¿Qué te pasa? ¿Y volvió esta? Sí, volvió. Cuando yo te digo que tú tienes que estar a las ocho, tú tienes que estar a las ocho aquí. Sí. Nosotros como artistas nos manejamos así. Tú no ves que a Antonio Santos cuando lo anuncian para las once de la noche, él llega a las nueve de la noche, pero se presenta a las dos de la mañana. Ah. Para darse su puesto, tú sabes. Sí. Se agacha atrás de la vaina en una jipeta y no sale hasta que sean las dos de la mañana para que no se llegue bastante porque estaba en otra actividad. No, yo sé, yo sé, pero... No, yo no me llamo así. Está bien, está bien. Cholito, oye lo que hay. Van a inaugurar un dream. ¡Bien, bien! Van a inaugurar un dream. Se lo iban a dar a Pelicumbe, a no sé, a un relleno de gente ahí. No, no, no. El hombre tuyo es Cholito, es Cholito Full y el tipo como que entró, dijo que sí, entonces... ¿Y su bailarina? Estamos armados. Sí, no, el completo, el cómodo. Sí, pero no hay que hacerle un solo de la otra nueva. Sí, es verdad. Que nos presentamos y a la hora de pagar, no tengo que haber bebido todo el romu ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todavía tenemos que completar algunas cositas, algunas cláusulas del contrato, entonces te voy a hacer la pregunta rapidito. Vamos, vamos. Vamos a esto. Eh, ¿qué tú vas a querer comer? Camarones. La gota. Camarones. Está bien, lo mismo el codito de siempre. Con bayonesa. Con bayonesa. Ok. Con bayonesa. Bayo, bayo, bayo. ¿Con qué te otro vas a bajar eso? Con un chivas. Muy, muy. Que eso es muy, que eso es lo que tengo en todas las que tienen. En la altita como bebé chivas. Muy. Un chivas. También una jumbo para allá. Ok. Un jumbo para allá. Un jumbo para allá. Un jumbo para allá. Un jumbo para allá. Ok. Cuando lleguen allá a la actividad, ¿dónde ustedes van a quedar? En el camerino. Ajá. Con los montajones que usaste en el micro para las fiestas, ¿sabes sí? Tienen hasta apoyas sanitarias, jefa. En el camerino. Ajá. 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 ¿Estás comando? Sí. Vamos a salir una vez, una fiesta para que usted se sienta bien. Sí, sí, ya estamos seteados, estamos seteados. Me da el contrato ahí. Sí, sí. Ahí, ya lo sabes, sí. Dígame, dígame. Ahora. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? La maldita llamada que pasó. ¿Pero cómo Félix Pumbé? Pero ya habíamos hablado con Cholito. ¿Cómo usted se lo dedica a Félix Pumbé? No, pero usted no me puede hacer eso a mí, Dios mío. ¿A dónde que usted está ahora mismo? Es una maldición. Es un carvazo. Es un carvazo. Es un carvazo grabando su Mercedes-Benz. No, no, porque usted no me puede hacer eso a mí. No, mira, ven, mira. Habla con Cholito. Habla con Cholito. Dile de todo, dile de todo. Acaba. Acaba. Sí. No, déjeme desahogarme a mí primero. Yo creo que una falta de respeto suya, porque usted sabe que yo tengo el mes de enero lleno, full, hasta arriba. Compronto. Yo aparto una fecha, por ser a usted aparto una fecha, y usted viene a decirme a mí que ahora que no, que usted me cambió por Félix Pumbé, que por aquí, que por aquí. Eso no se le hace a ningún artista del background mío, no se le hace esa baila. Usted es una falta de respeto. Sí, tenemos que vernos frente a frente, para discutir eso. Así es. Porque las bailas no son así. Sí. ¿Dónde está usted? Ah, sí, qué chulo. Que en el caguala, la banda de Super TV. No, no, pues está bien, no. Espéreme ahí, está bien. Espéreme ahí. No hay problema. Vamos. Pero, hey, pero mira, no te busques problemas con él, porque usted sabe que después hay unos picotees. No, no, está mi problema. Me va a dar para el carro. Yo lo lavo los sábados. Dame más. Vamos. ¡Es podras! Una esta, нет. ¡Aplausos! ¡P!" ¡Suscríbete!